Ya. Va, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. No saben qué contenta me pone ver tantas caras conocidas de años, caras nuevas, amigos, coaches, clientes, colegas, de todo. Me pone muy, muy contenta que estén todos acá. Así que les prometo sacar, me voy a exprimir para sacar lo mejor, lo mejor, lo mejor de mí. Sí, por supuesto que no se van a ir de este webinar sin pena ni gloria, van a trabajar, tienen que trabajar. Así que todos saquen su pluma, pirome, lápiz y papel, porque los voy a hacer trabajar. ¿Están todos listos? Juana Soto siempre tiene algo para anotar. Muy bien. ¿Y el mate? ¿Salud? Muy bien. Muy bien. Todos con lápiz y papel, todos con lápiz y papel. Vamos a trabajar. Bueno, no sé si tienen que silenciar sus micrófonos ustedes, o se los silencia Mari, pero bueno, cualquier cosa para que no haya interferencia y podamos fluir, meter el acelerador, vayan silenciando sus micrófonos, y vamos a tener oportunidades para intercambiar, que me hagan preguntas, aclarar dudas. Yo voy a ir parando por momentos para ver cómo estamos. Bueno, estoy un poquito nerviosa. Tantos amigos y gente conocida no saben qué contenta me ponen. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Déjenme ver. Ya es como muy de la cocina, pero a mí me encanta la cocina de las casas y me encanta que estén en mi cocina. Bueno, ahí vamos. Y acá está mi presentación. Ahí va. Ahí va. Ven todos. Háganme con la cara, con el gesto, con algo, si ven. Sí se ven. Muy bien, muy bien. Voy a poner el chat para poderlos leer. Este es un tema, el Foda Personal es una adaptación del Foda Tradicional, que ahora lo voy a presentar. Pero es una, como les ponía en la invitación, es una herramienta que yo uso mucho para mí, que uso para mi negocio, que uso con mis clientes, y que nunca deja de sorprenderme, porque tiene un montón de formas de dar la vuelta. Es muy plástica, muy moldeable. Me pareció que en estos momentos, para cambiar un poco de tema, que ya estamos como muy con lo de la pandemia hasta acá, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a más adelante. Esto se va a terminar en algún momento. ¿Saldremos todos fortalecidos? Me pregunto. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces la idea es ponerlos a trabajar sin piedad, y que salgan de este webinar con su Foda Hecho. El Foda que les voy a pedir que hagan, pueden aplicarlo a cualquier dominio de su vida. Puede ser personal, de mi vida personal, puede ser para una relación, puede ser para un emprendimiento, para un proyecto que tengan, para el negocio que tienen actualmente. Aplíquenlo a donde más les guste, o donde más quieran poner el foco ahora. Este momento de extraño, es un buen momento para recalcular, y conectar con qué queremos, ¿no? Como si fuera el GPS, bueno, ¿para dónde voy? Estoy contento donde estoy, no estoy contento. Pero tomémonos este tiempo para hacer este análisis, y decidir qué es lo que queremos hacer, cuando esto pase. Así que voy a arrancar por la vía tradicional. Hoy a la mañana me levanté, y dije, voy a hacer mi tarea. Entonces voy a buscar, primero que nada, la definición. La busqué en Wikipedia, para ser muy simple y muy rápido. El Foda es una herramienta de estudio, de situación de una persona. analizando sus características internas, que serían las fortalezas y las debilidades, y su situación externa, que son las amenazas o las oportunidades, en una matriz cuadrada, que ahora se las voy a mostrar. Esta herramienta la inventó un americano, que por acá me anoté el nombre, Albert Humphrey, en los años 70. Imagínense, yo nací en los años 70. O sea que tiene casi mi edad, es una barbaridad, lo que ha durado, ¿no? Porque hoy en día... Entonces, vamos a avanzar un poquitín, y vamos a mirarlo a través de preguntas, el Foda, ¿no? Cuando hablamos de, háganlo por favor en su cuadernito, ya tracen los cuadrantes, y piensen en qué lo quieren aplicar. Si esto no tiene un sentido, van a llenar cuadritos, que no les van a servir para nada, y no pierdan el tiempo, vayan a otro webinar. Yo los quiero que se vayan de acá con algo en la mano. Así que piensen, ¿en qué, para qué lo quiero aplicar? ¿Lo quiero aplicar para mí? ¿Lo quiero aplicar para mi negocio? ¿Estoy rediseñando mi negocio? ¿Lo tuve que rediseñar forzosamente? ¿Quiero cambiar? Me di cuenta que, bueno, este tiempo me dio cuenta para darme... Me sirvió para darme cuenta que estoy cansada, que estoy aburrida. Bueno, genial. Trabajemos entonces. Cuando hablamos de fortalezas, yo podría irme totalmente al análisis foda habitual de las organizaciones, pero no quiero. Vamos a hacerlo más divertido, más ameno. Piensen ustedes, en función de ese objetivo que quieren trabajar, de esa estrategia, o de esas decisiones que quieren tomar, ¿qué es lo que a ustedes los diferencia? ¿Qué los hace únicos? ¿Qué hace que ustedes destaquen? Puede ser un área particular, puede ser una virtud que tengan, un don, y acá le voy a poner un poco de humor, porque no hace mucho me tocó trabajar esto con un coach mío, banquero, para variar, y entonces le dejo de tarea que haga su foda, ¿no? Y entonces cuando vuelve con el foda parecía una descripción de puesto de trabajo, le dije, no, no, no. Parecía, soy bueno para manejar la computadora, soy bueno para los negocios, no, 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 no me des tu currículum, no estamos hablando de eso, vamos más jugado. Realmente, ¿para qué sos bueno? Esas son las fortalezas. ¿Para qué crees que sos bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿En dónde sabés que no vas a fallar? ¿Qué es tú? Tu caballito de batalla, tu... No, 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 lo que te sale, lo que te sale fácil, lo que fluye sin necesidad de forzar. ¿Cuáles son tus mejores aspectos? ¿Qué es lo que sabés hacer muy bien? Y acá voy a meter, empiezo directo, metiendo la cuchara y diciendo, no sean humildes en este cuadrante. No sean humildes. No tiene nada que ver con la humildad. Tiene que ver con hacernos responsables con aquello para lo que somos buenos, con aquello para lo que realmente sentimos que de verdad es nato en nosotros. ¿Qué les sale bien? ¿Qué cosas, a qué recursos apelan ustedes que saben que seguro van a funcionar? Hay gente que es buenísima para comunicar, hay gente que es buenísima para vender, hay gente que es buenísima para diseñar, hay gente que es buenísima para contactar emocionalmente y acompañar emocionalmente a otro, hay gente que es genial para decorar, hay gente que sabe escribir muy bien, hay gente que es creativa, todo eso pónganlo y por favor no regateen porque ahí es donde empezamos ¡ay no! ¡ay me da vergüenza! ¡ay no voy a poner esto! ¡esto no se lo van a mostrar a nadie! Esto es para ustedes porque además las fortalezas también tienen que ver con un momento del tiempo que es el presente. ¿Cuáles son mis bastiones hoy? Mis pilares, mis columnas. Hoy hablaba con una amiga mía que anda por este webinar que es genial para dar unas clases de acondicionamiento físico que son espectaculares. Bueno, palanca ahí, si sos buena para eso, asumilo porque lo vas a tener que mostrar, lo vas a tener que sacar al mundo y tenés que venderlo como se lo merece, tenés que representarlo como se lo merece. Por eso las fortalezas no son ¡ay a mí me parece que yo podría! No, 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 son las cosas que fija es buena. Fija, me sale. No tengo ninguna duda. Entonces ahí métanle con todo. A ver, ¿cómo van? ¿Me ponen en el chat si ya pudieron llenar bastante bien este cuadrante o anda así medio rengo, medio cojo? ¿Cómo van? ¿Me pueden escribir en el chat? A ver. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Este es apenas la primera capa de la de la de la primera capita de la puntita del iceberg. Olga cojo. No. Olga, ponele. Todos somos buenos para algo. José Luis Valle ya vio 10 fortalezas. Genial. Más o menos, Romina. A ver, los que no están pudiendo contactar con sus fortalezas, empiecen si quieren pensar en qué les pasa a ustedes, qué piensan ustedes, qué juicios tienen ustedes sobre tener fortalezas. Si yo digo que soy buena para esto, ¿soy arrogante? Si yo digo que soy buena para esto, ¿me la estoy creyendo? Adriana, me preguntas fortalezas tuyas para el objetivo, Adriana, para el objetivo que vos te propusiste. ¿Cuáles son tus fortalezas? Saber pasar tiempo sola es una gran fortaleza. Y hoy todos estamos a prueba ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, métanse, métanse sin pena, sin vergüenza, porque esto también tiene que ver con el autoconocimiento. Si no encuentran sus fortalezas, les sugeriría que aprovechando estos momentos se tomen un cafecito con ustedes mismos y entren a repasar. Entren a reconectar. Si no están encontrando sus fortalezas, me pregunto ¿cuán conectados estamos con nosotros mismos? Métanse a otra cuarentina. O sea, empiecen a buscar, empiecen a buscar. Incluso, aunque la fortaleza no está viendo por la sociedad, no importa si la ve la sociedad. Con que la veas vos, Carolina, con que vos sepas que es tuya. Estamos con las fortalezas ¿puedo avanzar? A ver. ¿Me avisan si puedo avanzar? ¿Avanzó? Sí, listo, ya está. Muy bien. Seguimos. Estamos del lado de lo interno, ¿no? Fortalezas. Al revés de las fortalezas, de parte nuestra tenemos debilidades. ¿A qué me refiero con debilidades? No digo mis falencias, no, no. Hablo de en qué creen que pueden mejorar. Con respecto a este objetivo, ¿qué habilidades de ustedes podrían mejorar? ¿Qué barreras internas perciben con respecto a esto? Acá sí podría ser, me da vergüenza contarlo, soy tímido, no me gusta vender, no sé, la confianza conmigo, no me tengo confianza, siento que tengo la autoestima baja. Y las debilidades también tienen que ver con recursos que asumo que me faltan a mí. Acuérdense que la F y la D tienen que ver con mis aspectos internos. lo que yo reconozco en mí. Las debilidades, vamos a ver más adelante, son enormes oportunidades de aprendizaje. Por eso digo, no las tomemos como falencia, porque una falencia es para arreglar. Y a mí, el tema de arreglar personas me parece una cosa horrible. Ahí Marce dice, no hay ideal, en realidad, ¿cuántas necesitas reconocer para que te habilite a moverte y a conectarte con tu poder personal? Muy bien, lo que dice Marce. Entonces, piensen en las debilidades como, es como si fuera la pata coja, ahora sí. Lo que yo sé puede ser hasta inclusive una debilidad, una asignatura pendiente. Algo que yo sé que tengo que encarar con respecto a este objetivo y me estoy haciendo la tonta o me estoy haciendo el tonto y siempre que puedo me escapo para el otro lado. Una debilidad, por ejemplo, es, no me atrevo a cobrar, no me animo a hablar de dinero, me da vergüenza. Me da vergüenza contar lo que hago. Maite Becerra te estoy mirando justo en este momento y te voy a decir que sí, ojo, anótalo ahí bien grande, bien con muchas letras, subrayado, todo. Entonces, a nivel de conocimiento, experiencias, habilidades, exacto, no sé hablar inglés, por ejemplo, es algo que yo quiero aprender, perfecto, y tiene que ver con un espacio muy grande, un espacio en blanco para poder aprender. ¿Sí? Entonces, tanto las fortalezas con las debilidades, como dice Marce, relacionadas con este objetivo, porque si no, empezamos con la autocrítica y no terminamos nunca más. Estamos hablando de que para hacer esta matriz, para los que van llegando, tengo que tener un objetivo, si no, ¿a qué dirijo todo esto? ¿Fortalezas para qué? ¿Debilidades para qué? En relación a ese objetivo que ustedes quieren lograr, ¿qué fortalezas y debilidades tienen que tienen que ver con nuestra autoobservación? Con la manera en la que tenemos de juzgarnos. Primer ejercicio, ¿ya tienen las dos columnas hechas? Estos dos cuadritos ya los tienen completos. ¿Sí? Bueno, ahora con una mano en el corazón, no se vale mentir, a todos se los digo, me van a poner ahí. ¿Cuál tiene más contenido? ¿Cuál llenaron más? Pongan ahí en el chat, así yo veo. Muy bien. Me gusta, viene parejo, viene parejo el partido. No, más fácil, no. ¿Cuál llenaron más? ¿Están bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tienen un gran dato sobre ustedes. Fíjense, y lo vamos a ver un poquito más adelante, quédense con esta notita al pie y empiecen a pensar, empiecen a pensar cómo los predispone el lugar en donde están poniendo el foco. Si yo quiero lograr un objetivo y mi foco está puesto en mis debilidades, emocionalmente tiene un impacto. Si yo quiero lograr un objetivo y mi foco está puesto en las fortalezas, emocionalmente tiene otro impacto. me habilita distinto a la acción. Esto más o menos cubriría por ahora el mundo interno. Vamos a mirar para afuera. Hablemos de las oportunidades. Las oportunidades que veo allá afuera para este objetivo que yo tengo. Primero y principal, ¿qué quieres lograr? Y escríbanlo. Escríbanlo. Cuando lo escribimos, las conexiones neuronales que tenemos es como que sienten que lo afirman en algo. ¿Qué quieren lograr? Y no tengan miedo, no tengan miedo de escribirlo. Escríbanlo. Tómense en serio ustedes mismos para poder tomar en serio los objetivos que se proponen. si no vivimos rompiendo la palabra con nosotros. Da igual. No está bueno. Entonces, ¿qué quieren lograr? Y fíjense, otra cosa más. Y hoy es un momento espectacular para observar qué circunstancias, cambios o tendencias observan afuera que pueden aprovechar. Y les voy a dar un menú interminable. Podemos hablar de circunstancias, podemos hablar de tendencias, podemos hablar de coyunturas, podemos hablar de cambios tecnológicos, podemos hablar de cambios políticos, podemos hablar de cambios en patrones sociales, podemos hablar de cambios en estilos de vida. En todos estos contextos se dan las oportunidades. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué les llama la atención para este objetivo que quieren lograr? ¿Qué contingencias, qué cosas aparecen que se cruzan en el camino inesperadas, vienen cargadas de oportunidades que podemos aprovechar? Para este objetivo que ustedes se pusieron. Estos son todos los espacios a donde podemos mirar. Yo creo que hoy hay una, se desplegó un menú que nunca habíamos visto antes o que lo veíamos de ladito nunca iba a llegar y ahí está todo sobre la mesa y es un menú al que no estábamos tan acostumbrados. Entonces, es cuestión de degustar. ¿Qué quieren probar? ¿En dónde el cambio de ustedes va a ser su crecimiento? ¿En dónde lo vamos a cultivar? ¿En qué suelo? Y sean específicos. Acuérdense que les dije qué quieren lograr, se responde con quiero lograr esto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo vienen las oportunidades? Pónganme ahí en el chat. ¿Viene cargado el cuadrante o viene así más o menos? A ver. Muy, muy bien, Edu. Suficiente. Súper. Hola, caro Paulo. Muy bien. Muy bien. Es interesante porque lo empezamos a ver de otra manera. Empezamos a ver lo que yo diría el vaso medio lleno. El vaso, y esto no tiene nada que ver con el optimismo. Tiene que ver con encontrar el escenario para lo que yo quiero. encontrarlo, no buscarlo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre buscar y encontrar? Si yo digo estoy buscando una oportunidad, ¿saben lo que va a pasar? Le están diciendo al cerebro que busque. El cerebro va a buscar porque es muy obediente, pero no sé si va a encontrar, porque la orden es buscar. Ahora, si quieren encontrar, pongan encontrar. Es otra acción totalmente diferente. La búsqueda viene con la emoción de los que buscan. El encuentro viene con la emoción del encuentro. Así que vayan pensando qué es lo que quieren. ¿Vamos bien? A ver. Quiero ver si de tiempo voy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos al cuadrante de las amenazas. ¿Qué obstáculos ven afuera? ¿Qué del afuera puede limitar o atentar contra tu objetivo? Piensen. qué obstáculos veo para este objetivo que yo declaré. No obstáculos en general. Obstáculos para este objetivo que declaré. Pueden ser correr ciertos riesgos que no quiero, puedo estar mirando, Ariel García, esa respuesta no te la voy a dar. No, no, no. Puedo estar hablando de, hay mucha gente que por ejemplo ve como amenaza la competencia, es que la competencia ahora y la competencia me ganó porque empezaron antes y yo ahora ya me quedé afuera. Bueno, pongan la competencia. Puede ser recursos, recursos que pueden ser materiales, de dinero, de tiempo, de espacio, no sé, tecnológicos. Hoy en día la tecnología parece ser como la autopista por la que todos estamos. ¿Cómo vamos por ahí? Otra amenaza puede ser compararnos con quién o contra quién nos comparamos y esa comparación a dónde nos deja. Entonces, hagan su lista de amenazas para este objetivo. ¿Qué amenazas? El miedo a no poder lograrlo, Flor, es más interno que afuera. Es afuera, ¿qué hay? ¿Qué te da miedo de afuera? Que te dice que no lo podés lograr. ¿Qué es lo que veo afuera que me atemoriza? Por ejemplo, el miedo, la exigencia y todo eso estaría en las debilidades o en las fortalezas donde ustedes lo quieran poner, pero las amenazas y las oportunidades están fuera de mí. Vayan completando. Ahí veo a mi cuñada muy concentrada con mi sobrino, muy concentrado también. Muy bien. El qué dirán puede ser, claro, mi imagen, mi identidad pública, ¿qué van a decir de mí? Puede estar afuera. Puede estar afuera. Mi reputación puede estar afuera. Hoy en día vieron que se habla de que el nuevo capital es la reputación. Bueno, la reputación te puede subir o te puede bajar o te puede empatar. No sé. ¿Completaron oportunidades y amenazas ya? A ver en el chat cómo van. Sí, muy bien. Ahora vamos a ver. En oportunidades y amenazas, ¿cómo salió el partido? ¿Quién ganó? ¿Qué tienen más? ¿Qué ven más? Empatado. ¿Qué tienen más? ¿Oportunidades o amenazas? ¿Oportunidades? Bien. ¿Amenazas? ¿Oportunidades? Muy bien. ¿Empate? Muy bien. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a avanzar entonces. Ya tenemos esto totalmente listo. Voy a avanzar con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a organizar de otra manera. Ustedes ya tienen su cuadrito. Déjenlo donde está. Déjenlo donde está. Y lo vamos a mirar así. Las fortalezas, como les decía antes, están relacionadas con el tiempo presente. ¿Qué reconozco hoy? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, no? Y las oportunidades pueden ser espacios, contextos, que yo veo como favorables hacia el futuro. Por eso se llaman oportunidades. Y la pregunta que les hago acá es, ¿cuáles son las emociones asociadas a estas potencialidades? Me ponen ansioso, me dan ganas, tengo mucha ansiedad y poco riesgo, o sea, como que me estoy lanzado. Bueno, genial. Empiecen a pensar qué combinación emocional tienen para esas potencialidades. Porque acá es donde empezamos a hacer un poco de alquimia. A veces nos gana la emoción, dicen en México, y nos vamos de boca por el entusiasmo, yo soy mucho de eso, de bueno, sí, 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 vamos, vamos, vamos. Y después es como que Marce Fernández, mi socia, diría de mí, yo soy de las que hago y después pienso. Hay personas que piensan y después hacen. Porque necesitamos como sopesar, como ver, analizar un poco. Yo me lanzo, después veo, no sé. Pero ¿cuáles son las emociones asociadas? ¿Y qué alquimia, qué mezcla puedo hacer con esas emociones que me habiliten de la mejor manera, me predispongan de la mejor manera para salir? Porque estoy mirando como todo el lado, voy a usar una palabra que no me gusta tanto, pero como el lado positivo, el lado fuerte, en donde estoy bien, las fortalezas y oportunidades, el mejor de los mundos. Ahora, para el mejor de los mundos, ¿tengo, por ejemplo, cautela? Para el mejor de los mundos, ¿cuánta perspectiva estoy usando? ¿Voy con los ojos cerrados o estoy, voy mirando? ¿Confío ciegamente o estructuro mis relaciones para que además esté más seguro? ¿Cuán preparado estoy para esto? Porque a veces hablamos de las potencialidades como si estuvieran allá, allá, y nunca van a llegar. Nos relacionamos con algo que nunca llega y yo les digo, bueno, si estuvieran acá, ¿están preparados? ¿Están listos? ¿Están listos? Si esto te lo sirven en tu mesa, ¿estás listo? En tiempo presente, ¿estás listo? ¿Y si todavía no? ¿Qué te falta? Ahí dices Flor, me pasa que tengo ganas de hacer muchas cosas, pero nunca pongo el cuerpo. Exacto, Flor, de eso se trata. Ponemos mucha cabeza y poco cuerpo a veces. ¿Cómo hacemos para lograr ese equilibrio? El equilibrio en donde entremos, no sé cómo hacerlo, pero hay una palabra en inglés que Pat me va a llevar, bold, es la palabra que me sale, ¿no? como de una pieza, entrar bien a esto, con todos mis recursos. Bold es B-O-L-D. Bien, equilibrio entre idea y acción, pero sin dejar de hacer. Enteros, exactamente, gracias. Bueno, muy bien, eso para las potencialidades. Vamos al otro lado. Entre las debilidades y las amenazas, yo lo que digo es que el mensaje es de advertencia, ojo ahí. ojo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que las debilidades y amenazas las puedo ver como limitaciones, limitaciones relacionadas con el futuro. No voy a estar preparado, no me va a alcanzar, la respuesta del entorno va a ser mayor a los recursos que yo tengo. Me gana el miedo, me paralizo. Perfecto. Si hay miedo ahí, el otro día estaba en uno de los webinars que dieron Karina Cavalli y Paloma Santillán que se los recomiendo. Yo, muy pocas veces, lo reconozco, me tomo el tiempo para conversar con mis propias emociones. Ahora en la cuarentena un poco más. El otro día que hice este webinar como que me senté ahí, estaba enojada y no sabía si estaba enojada, si estaba frustrada, si quería romper todo, no sabía si era rabia, enojo, hasta que me senté con mi emoción. Y, como dirían en México, neteamos. A ver, ¿qué me querés decir? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me querés decir? A veces atrás del enojo hay una tristeza enorme. A veces atrás del odio hay un amor que no puede hacer contacto. A veces atrás de la vergüenza hay una enorme vulnerabilidad que puede ser la mayor fortaleza. Pero si no me siento a conversar con esa emoción y no escucho qué es lo que me viene a decir, porque una advertencia no es un hecho, es un mensaje. si yo le esquivo a esa emoción, si huyo de esa emoción, no voy a aprender nada. Por ahí está mi astrólogo Eduardo Carbonelli, que por ejemplo me dijo, entrale a la emoción porque si no aprendés la lección viene de vuelta y viene más fuerte y te lo va a traer. Entonces, desde distintas disciplinas lo podemos ver. Hay personas que se enferman, hay personas que las niegan, hay personas que supuestamente o aparentemente dejan de sentir. ¿Es la mejor predisposición para este objetivo que quiero lograr? ¿Encararlo sin sentir? ¿De qué emociones me puedo hacer cargo? ¿Qué tengo que aprender de estas emociones que tengo para poder inclusive abonar a este objetivo que quiero? Saber que va a venir y estar preparado. Estar preparado para conversar con esa emoción que no me gusta. No me gusta tener miedo a perder. No me gusta sentir que me pueden dejar de querer. No me gusta. Bueno, genial. ¿Y qué pasa si te dejan de querer? ¿Y quién te puede dejar de querer? Y a veces le tenemos tanto miedo, tanto miedo al peor escenario que ni siquiera lo nombramos y si no lo nombramos no podemos hacer nada. Sí, le decía, la emoción es un mensaje, no un hecho. La advertencia es un mensaje, no un hecho. La emoción es la sentimos, la tenemos, dispara una química, nos hace reaccionar. Entonces, empiecen a pensar en la combinación de debilidades y amenazas qué emociones dejé de escuchar. O qué emociones agarraron el micrófono y no paran de hablar. Y por ahí necesito equilibrarlas un poquito con otras. porque esta cantaleta la tengo muy conocida y ya hasta me es incómoda pero es conocida. Entonces, es como un incómodo cómodo. ¿Vamos bien? ¿Cambio de tema? ¿Avanzo? Perfecto. Y acá tengo otra mirada. También, las fortalezas combinadas con las amenazas nos muestran los riesgos. Y esto tiene que ver con la predisposición a la acción y tiene que ver con nuestros niveles neurológicos que seguro muchos de ustedes ya los conocen que vienen evolucionando desde los reptiles hasta los seres racionales que supuestamente somos los seres humanos. Pero tanto los riesgos como los desafíos disparan química corporal. Siempre. Siempre hacemos un camino químico que es el mismo. El tema es cuánto tiempo estoy en cada lugar y qué hago mientras estoy ahí. Entonces nuestros niveles más básicos de respuesta tienen que ver con nuestro origen reptílico, con los reptiles. ¿Qué hace el reptil? Defiende su charco, el cocodrilo grande, se come al chiquito, saca al otro, este es mi lugar, estoy a la defensiva, no, a la competencia la tengo que matar, me la tengo que comer. Eso es reptil. La sangre cuando yo estoy ahí en ataque o huida se va a las extremidades para atacar o salir corriendo. También puedo ver a la competencia como una amenaza tan grande que mejor me voy a otro charco o a otro planeta o me dedico a otro negocio. ¿Cuáles son los riesgos que quiero evaluar? ¿Los evalué? ¿Los evalué seriamente? Y esto no es para echarse para atrás, es para diseñar un plan que me lleve hacia donde yo quiero ir. Porque hasta acá yo nunca dije que el objetivo se mueve. Y por otro lado, las debilidades con las oportunidades se transforman en desafíos. ¿Cómo me vengo llevando con los desafíos? Y acá, para mí, hay una puerta maravillosa de la que he aprendido mucho de la mano de Gloria Flores que tiene que ver con el aprendizaje. Yo cada vez me doy más cuenta que los desafíos tienen que ver con aprender. Y que el problema no es aprender, el problema son los juicios que tenemos sobre aprender, sobre ser principiantes en algo, sobre equivocarnos. Entonces, antes de pasar la vergüenza de equivocarme o asociar ser principiante con ser tonto, nos saca de muchos desafíos y terminamos siempre haciendo más de lo mismo. Buen momento para chequear si el objetivo es más de lo mismo. o si están dispuestos a prepararse para un desafío. Entonces, el punto es estar, amigarnos con el nivel de aprendizaje que tenemos y los estándares que corresponden con ese nivel. Si yo soy principiante en algo, ¿por qué tengo que ponerme en un nivel de experto? ¿Me voy a bajar de eso? Si yo voy a un curso de inglés y no sé nada de inglés y digo, bueno, yo voy al curso pero no hablo nada porque de inglés no sé nada. Y sí, ya sabemos que no saben nada. Hay que hablar. Hay que lanzarse y hablar y pronunciar mal y combinar mal los verbos y combinar mal el sujeto con el predicado y no importa. Pero si dije que voy a aprender inglés, ¿por qué quiero entrar sabiendo? Amíguense con la experiencia del aprendizaje porque además es la puerta para, primero es lo que los trajo hasta acá, les aviso, que están todos acá porque aprendieron a hacer todo lo que tenían que hacer para llegar hasta acá, por lo menos hasta este webinar. Entonces, hay una certeza en esto, saben aprender. Bueno, pregúntense qué tienen que aprender para llegar a su objetivo. Pregúntenselo seriamente. ¿Qué tengo que aprender? A lo mejor tengo que aprender a vencer el miedo, tengo que aprender a decir cuánto cuesta mi trabajo sin que se me caiga la cara, tengo que aprender a presentarlo de una manera que sea vendible, tengo que aprender a que si me dicen que no, no pasa nada. ¿Qué tengo que aprender? También aprender tiene que ver con contactar a un maestro, buscar a alguien a quien admiro, decir, bueno, voy a tener un modelo a seguir, un modelo a seguir me puede ayudar. cuando yo tengo un modelo a seguir me inspira, me muestra los pasos, pero abran ese espacio, si no van a estar siempre dando vueltas sobre lo mismo, esperando un resultado diferente. Hay alguien que está con el micrófono abierto, no sé quién será, no sé, Marí, ¿me ayudás? Entonces, ese es el tema, podemos empezar a plantearnos los desafíos y decidir con qué química vamos a ir hacia allá. En vez de que nos coma el miedo y la huida, tengo miedo, puedo hacerle preguntas. Cuando yo empiezo a hacer preguntas, lo que hace mi flujo sanguíneo es ir a la cabeza y empiezo a tener un pensamiento más racional. O puedo vincularme desde el afecto y empiezo a subir hacia el cerebro límbico, paso de la reacción del acto reflejo al cerebro límbico donde están las emociones y al cerebro racional en donde están las decisiones, el comparar opciones, el decidir qué será lo mejor. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, a ver, a ver, a ver, ya tienen más o menos un cuadro de situación, ¿puedo avanzar? aparte nos queda re poquita tiempo, se fue muy rápido todo esto, a ver, bueno, voy a avanzar, ahí vamos, entonces, ¿cuál sería la propuesta? Vuelvan a sus fortalezas, con su objetivo presente, ¿qué quieren conservar? Hay fortalezas a las que nos aferramos que a veces no nos sirven tanto, o por ahí no para este objetivo nuevo. ¿Alguna vez se preguntaron qué quieren conservar? Porque cuando sabemos lo que queremos conservar, podemos dejar un espacio para adquirir nuevas fortalezas. En vez de estar cuidando así, que no se nos escapen las que tenemos. A veces perdemos mucho tiempo cuidando eso. ¿Qué quieren conservar? ¿Qué es aquello que si ustedes hacen un acuerdo interno para conservarles va a permitir soltar otras que dejen espacio para nuevas? Hay veces que la vida nos trae sorpresas para aprender y hacernos más fuerte. Acá tengo un gran ejemplo que me acaba de escribir Georgie. ¿Qué queremos conservar? Son preguntas que no nos hacemos nunca. Las debilidades las quiero corregir. Bueno, ¿qué quiero aprender? ¿Por qué en lugar de fijarme en mis debilidades no me pregunto qué es lo que quiero aprender y veo hago un casting de cuáles son las debilidades que se van a transformar en aprendizaje? Párense arriba de las debilidades y hagan un casting. Miren qué lugar tan hermoso para pararse. En vez de que las debilidades me salten en la cabeza yo soy el que va a decidir a ver qué chicas pasan a la final. ¿Sí? ¿Qué quiero aprender? Y por otro lado explotar oportunidades y esto tiene que ver con mirar afuera mirar afuera las potencialidades ¿se acuerdan? Y esta parte puede parecer un poco más difícil pero si yo puedo definir qué oferta soy y ahora voy a hablar un poquito más de esto si yo puedo definir qué oferta soy la voy a tener siempre presente para que eso se manifieste en el mundo la oferta es un movimiento del lenguaje es algo que yo hago porque observo el mundo y quiero traer algo quiero aportar algo tengo una visión particular desde mi punto de vista que puede cambiar alterar mejorar el afuera ¿qué pasa con la oferta? por más que yo la tenga en la cabeza si yo no la saco y esa oferta no le genera una emoción al otro ya me vi ya me vi no pasa nada la oferta se consuma cuando yo la planteo y el otro se ve entonces ya es un espacio nuestro ¿se se pusieron a pensar qué ofertas son ustedes qué impacto genera en el otro la oferta sola con patitas caminando no existe existe cuando otro la toma y se ve acá está mi amiga que que hace estas clases maravillosas de acondicionamiento físico que me acompañan en toda la cuarentena cuando me vi yo en su clase que además es bailarina entonces era todo como yo decía eso todo de balé yo soy un desastre nunca bailé mi vida soy de madera no estiro ni un palmo no hago nada qué hago y ella me dijo vení mirá mostró cosas y ya me vi entonces qué hice empecé a ir pero por qué empecé a ir porque me vi porque me contó una historia en donde yo estaba dentro con esa habilidad bueno qué historia le cuentan a los demás de ese valor que ustedes pueden aportar al mundo en donde el otro se ve qué lugar hay para el otro en ese mundo que ustedes traen porque aparte la mayoría de las ofertas fracasan porque son unipersonales que yo proponga lo que para mí está buenísimo genial espectacular estupendo impresionante pero en el otro no produce nada no es una oferta necesitamos dos para bailar en ese mundo entonces una de las cosas que pasa con las oportunidades es que estamos sembrando nuestra oferta en un lugar en donde no es terreno fértil y entonces decimos no es que yo estoy cansado de que me digan que no yo estoy cansado de que me digan que no puedo que no me gusta que esto que lo otro que aquello pero ¿Dónde le estás ofreciendo con Marce nos reíamos porque al principio cuando empezábamos allá en los comienzos de nuestra carrera hace muchos muchos años atrás nosotros le contábamos del coaching hablábamos hasta con el portero de las empresas con todos con el de la vigilancia con cualquiera hablábamos y todos nos decían que interesante gente que maravilloso que se yo pero nadie nos compraba nada y ¿quién me va a comprar? estoy hablando con alguien que no tiene poder de decisión ¿en dónde están sembrando ese mundo que ven? porque eso tiene que hacer una diferencia en el mundo de posibilidades del otro esto que yo traigo tiene que hacer una diferencia en el mundo de posibilidades del otro y si no engancha empiecen a pensar ¿qué me falta a mí? no es afuera es a mí para hacer esa modificación acá me dice Marce no es foto es una película claro podemos ir ajustando no es una sola foto vamos haciendo una película me acuerdo cuando me fui a vivir a México al principio trabajábamos en un despacho de abogados y un año entero me iba a las empresas y me decían que sí claro que sí claro que sí y nunca y yo volví y decía que increíble que manera de vender que bárbaro nunca cerrábamos nada un año hasta que entendí si voy hablo le explico todo pero no está en el mundo del otro está en el mío yo me estoy fijando si lo que digo está bien no estoy mirando al otro entonces a veces yo le diría casi siempre o siempre o siempre tenemos que dejarnos afectar por el mundo del otro sino no hay oferta es un momento de co-creación como se hacen los bebés se mezclan dos grupos de genes genial ¿están dispuestos a que su oferta haga esa fusión para generar un mundo nuevo en el medio? está lleno este mundo lleno de personas que hablan consigo mismas y creen que están ofreciendo algo Santiago el arquitecto que ahí lo tengo cuando hacen una casa vas con una idea y por ahí el que la va a hacer te dice la columna no la quiero acá la quiero allá y tenés que estar dispuesto a correr la columna o le decís quiero pintar la pared de verde y a mí me gustaba más de rojo porque yo siempre soñé con mi pared roja y tenés que dejar por ahí le encantó el diseño de la casa y la quiero de otro color y bueno ¿quién va a vivir ahí? ¿no? entonces la oferta tiene que ser mutua yo inicio un movimiento pero ese movimiento se complementa con el del otro y un círculo sale transformado en óvalo o en esfera y toma cuerpo ¿cuán dispuestos estamos a que nos pase eso con nuestras ofertas? y por ahí es un buen camino para dejarnos de quejar ¿no? porque aparte de la queja nos enteramos nosotros mismos horrible y por último afrontar amenazas si yo paso atravieso esta situación que me da miedo pavor rabia ira que saca de mí el ¿en quién me voy a convertir? si yo lo logro si yo logro este objetivo que quiero ¿en quién me voy a convertir? ¿vale la pena? muchos de los que me conocen ya saben la pregunta que viene ahora ¿no? ¿es sexy? ¿ese objetivo? ¿vale la pena que yo atraviese todo eso 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 para llegar hasta ahí? porque si no está buenísimo lo van a abandonar a la primera o a la segunda van a estar esperando que la vida les confirme ¿viste? te lo dije esto no era para mí así no era no 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 de ninguna yo sabía que esto iba a pasar no el afuera no te lo dice vos lo interpretás que es muy distinto el afuera trae vos interpretás las interpretaciones son tuyas entonces es muy importante ir un paso más allá y ponernos seriamente a pensar ¿en quién me quiero convertir? si lo logro ¿en quién me voy a convertir? ¿estoy dispuesto a hacer eso? ¿estoy dispuesto a hacer ese? y a veces nos da miedo a veces parece tan fácil pero ¿y si lo logro? ¿no? nos agarra el ¿y si lo logro? ¿qué voy a hacer? ¿quién voy a hacer? y bueno para eso nos estamos preparando no estamos solos hay muchos que piensan como nosotros que nos acompañan vamos caminando vamos avanzando no estamos solos todos queremos lograr algo todos tenemos nuestros objetivitos secretos guardaditos porque nos da cosita penita miedito tititi hacerlo vayamos por una versión más grande de nosotros mismos que realmente valga la pena nos lo merecemos nosotros y se lo merecen todas las personas que nos rodean entonces muy bien volviendo ya cerrando ya cerrando el día de hoy pregúntense para esta identidad si lo logro ¿qué elijo conservar? tienen que seguir escribiendo todos por favore ¿qué elijo conservar para esta identidad? hablando de las oportunidades ¿cuál es mi oferta personal? ahora que escuché todo esto que hice todo este análisis todo este foda ¿cuál es mi oferta personal? ¿y de qué se hace cargo? ¿de qué se hace cargo mi oferta personal? debilidades ¿qué aprendizajes o qué bloqueos emocionales tengo para aprender? y por último con respecto a las amenazas ¿estoy preparado? ¿necesito prepararme más? ¿qué interpretación necesito y quién necesito ser para afrontarlas? todo está ahí todo está ahí ¿vamos bien? a ver en el chat ya para despedirnos buenísimo bueno y para terminar andaba buscando dije yo quiero dejar una frase final una frase final espero 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 podérselas leer sin ponerme a llorar porque yo cada vez que leo esto lloro un poquito vamos a tratar de mantener la cabeza en alto y ahí va esperen antes de la frase final ven que siempre me falta un slide acá esto se los dejo de tarea les pido por favor que lo hagan escriban su estrategia personal ¿cuál es el diseño para esta estrategia? ¿cuál es el diseño? escríbanla enamórense de dibujarla de hacerla de pensarla después hagan un plan de acción puede ser con etapas hagan etapas chao chao hagan etapas hagan puntos de chequeo plantense una secuencia no es todo o nada es paso 1 paso 2 paso 3 porque en el todo nada entonces como no me salió todo de golpe entonces no quiero nada no, hagan el paso 1 chequeen paso 2 chequeen paso 3 y acá está definan al menos los primeros 3 pasos dentro de un límite de tiempo semana 1 ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? bajen de la nube y caminen y por último la evidencia ¿cómo se van a dar cuenta que avanzaron? ¿cómo se van a dar cuenta que lo lograron? pueden tener indicadores de avance y pueden tener indicadores de logro voy a avanzar si armé mi propuesta si armé mi logo si empecé a hacer ejercicio por primera vez si empecé a armar mi oferta de valor ¿cuáles son los indicadores de avance? ¿y cuáles son? ¿cómo se van a dar cuenta? pero cuando digo ¿cómo te vas a dar cuenta? es ¿qué se va a ver en el mundo que dice que ustedes lo lograron? ¿qué va a haber que antes no había? ¿qué va a dejar de estar que antes estaba? en concreto ¿sí? ¿estamos? muy bien ahora sí ya estoy a nada de terminar ahí va miren lo que les tengo de postre a mí esta frase me encanta siempre pensé que era de Nelson Mandela y hoy me enteré que no que es de una autora americana que se llama Marianne Williamson y que la citó Nelson Mandela pero escuchen abran su corazón y escuchen nuestro mayor temor no consiste en no ser adecuados nuestro temor consiste en que somos poderosos más allá de toda medida es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos atemoriza nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante espléndido talentoso fabuloso pero en realidad ¿quién eres tú para no serlo? eres hijo de Dios tus pequeños juegos no sirven al mundo disminuerte a ti mismo para que los demás no se sientan inseguros a tu lado no tiene nada que ver con la iluminación todos estamos hechos para brillar como brillan los niños nacemos para manifestar esta gloria que está dentro de nosotros y no es que esté solo en algunos está en todos nosotros en la medida en que dejemos que brille nuestra propia luz damos a otros permiso para hacer lo mismo en la medida en que nos liberamos de nuestro miedo nuestra presencia libera automáticamente a otros así que por favor hagamos de este mundo un lugar más brillante llevemos a todos para arriba vamos todos para arriba hay grandeza de sobra empecemos a hacerla ver a sacarla a relucir nadie se merece nuestra pequeñez mucho menos nosotros mismos así que espero que les haya servido no saben lo agradecida que estoy de que hayan estado de verdad que lindo ver a tanta gente tan querida por acá me emociona de todo corazón me voy así con el corazón súper expandido de verdad muchas 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 gracias esto lo pueden ver les cuento que mañana hay más mañana hay más va a haber otro webinar a cargo de Aida que ahí está así que ojalá nos puedan seguir acompañando por mi parte un gracias de todo corazón de todo corazón por estar siempre ahí gracias 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 bueno Aida contarles qué hay mañana qué hay en el menú de mañana uy pero qué fuerte recibir la pelota tuya Laurita no me hagas esto vamos vamos a brillar a brillar quedamos así en realidad un poco volviendo a lo que dijo Laura al principio vamos a aprovechar al máximo este tiempo que estamos viviendo y que es común para todos entonces mañana en realidad vamos a trabajar juntos no va a ser una clase sino básicamente vamos a estar trabajando con una herramienta para ver cómo el cambio impacta en nuestra identidad qué hacemos con eso qué registro tomamos para que lo que nos está pasando hoy en este cambio que es común a todos y que estamos atravesando nos pueda servir cuando tengamos que atravesar otros cambios en nuestra vida así que buscamos seguir va a ser algo didáctico práctico y lo vamos a estar haciendo con Liz en nuestro propósito de seguir combinando nuestro equipo entre Argentina y México así que bueno y si quieren lo que les pido es bueno si esto sigue así seguiremos contribuyendo con todos así que si tienen algún tema en particular que les interese y todo por favor díganos porque nos inspiran así que lo que crean que haga falta que les gustaría que se ponga sobre la mesa cuéntenos cuéntenos tienen todas nuestras redes tienen ahí dice ¿qué temas quisieran escuchar? resiliencia pongan todo lo que ustedes quieran y nosotros vamos a a ver qué podemos armar para para acompañarnos así que bueno una vez más de verdad gracias 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 infinitas por estar gracias gracias Lau adiós gracias 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 me mata el oso de Carbonell me mata ay no bueno no